Bienvenidos a Breaking News, mano a mano con Monserrat en vivo, una charla con la actriz Libertad Leblanc, una de las más bellas mujeres del cine argentino. Filmó más de 30 películas en Argentina, México y Estados Unidos. Participó en televisión y teatro. Fue un símbolo sexual y muy avanzada para la época, durante los años 60 y principios de los 70. Sus películas son conocidas en toda Europa y América. Entre otras cosas, nos contará de su vida hoy. Te invitamos a vernos y escucharnos en vivo y en directo. No te lo pierdas, aquí por Canal Favorito TV, marcamos la diferencia.